Muy bien, estamos aquí con el concejal delegado de turismo de Manilva. Doctor, ¿cómo ha ido FITUR? Pues mira, la verdad es que muy bien, se nota un poquito en la inversión que hemos hecho muchos ayuntamientos, un poquito la bajada de la inversión económica, pero realmente a mí me está sorprendiendo hoy, hoy el ambiente que hay en FITUR. Pero yo, a pesar de que he oído algunos comentarios, creo que este FITUR 2013 empieza a repuntar otra vez el FITUR un poquito. Yo lo he visto con más animado que el año pasado. Y desde luego para nosotros, para Manilva, en nuestro stand, pues la verdad que estamos teniendo mucho éxito como siempre, de asistencia, con las cositas que hacemos con más imaginación que capacidad económica, pero bueno, la verdad que tenemos que recuperar otra vez el nombre de Manilva como un destino turístico, la Costa del Sol, que está todavía aún por descubrir mucho. ¿Qué ofrece Manilva al turista? Mira, Manilva, lo primero que ofrece es la Costa del Sol casi, casi como eran hace 40 o 50 años. Es un poco volver a nuestras raíces del pueblo, como todos sabéis, es Sabinilla, es un pueblo todavía pesquero, un pueblo con tradiciones, un pueblo donde la gente se saluda por la calle, un pueblo que guarda mucho la cultura. Aparte de eso, evidentemente lo que podemos ofrecer con relación a nuestro entorno, que es magnífico, toda la Costa del Sol, es, en primer lugar, la ubicación que tenemos, que es una ubicación privilegiada, porque estamos situados, como estamos con el eslogan de este año, cerca de todo, estamos cerca de Gibraltar, cerca de Marruecos, cerca de Marbella, cerca de Estepona, cerca de Ronda, o sea, estamos situados en una zona que en una isoclona de 20-25 minutos, estamos situados en cualquiera de esos destinos, también turísticos y de mucha importancia. Y sobre todo, para mí, lo que más ofrece Manilva es la calidad, la calidad ahora mismo de naturaleza, todavía la heladera, esa de Manilva, bajando hacia el mar, en verano, llena de verdor, por la viña. Y esa uva, esa uva. Esa uva magnífica de Moscaté, de Moscaté. Y luego, esa uva que viene a morir a esa magnífica playa que tenemos, tenemos 11 o 12 kilómetros de playa de las mejores calidades de la zona, en agua y en servicio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quiere decir algo más? Pues nada, a través de agradecer a vosotros la amabilidad de habernos entrevistado y deciros que Manilva está esperando con los brazos abiertos a que vayáis y disfrutáis e invitar a todo el mundo que vaya a Manilva. Muy bien.